Turistas, estamos en Toledo, la capital manchega acoge durante este fin de semana la vigésimo sexta edición de este Tour Universo Mujer. Todo un fin de semana lleno de igualdad, deporte y mucha diversión. Todo me recuerda a mi cuchillito. ¡Sorpresa! ¡Hombre, Sara! O sea, ¿tú te has pensado de verdad que yo me iba a perder un Tour Universo Mujer en una ciudad famosa por su espada toledana? La verdad que no, eso era lo que estaba yo invocando. ¡Adiós! ¿Qué crees que es el éxito de este evento? Pues bueno, el deporte siempre es sinónimo de éxito. Es bonito el poder probar todo porque yo también disfruto de practicar todos los deportes. Y qué mejor manera además de que el hecho de que una campeona olímpica se marque un kata delante de toda esta gente. Creo que es imprescindible que nos sientan cercanos, que sientan que somos reales de carne y hueso. Cuando queráis ver deportistas, Tour Universo Mujer. Elena, ¿cómo lo has pasado hoy en el Tour? Bien. ¿Cómo has ido a subirte al escenario? Me ha cantado un montonazo. ¿Estabas nerviosa? Sí. Y de momento, ¿has visto otro deporte que te haya gustado o nos quedamos con el karate? Nos quedamos con el karate. Me parece bien. Pensaba yo que sí, que nos íbamos a quedar con el karate. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo ves la gente de Toledo? La gente aquí está respondiendo súper bien. Viene de gente más mayor, de niños, de niñas, viene de todo. Estamos súper contentos de poder estar participando del Tour. ¿Seguimos, chicas? De gym. ¿Eh? Venga. Bueno, Sara, estamos en Toledo, que te voy a soltar así un dato curioso para las cenas de los familiares. Es la ciudad de las tres culturas. Así es. Y además, estrenar tres nuevas federaciones. Es ciclismo, pádel y golf. Y así hacer un total de 35 federaciones las que ya son impulsadas por Iberdrola en este trabajo de visibilizar a la mujer en el deporte. Ahora un poquito nos escapamos y las probamos. Yo digo que sí. Hoy queremos visibilizar que las niñas tengan referentes femeninos en el mundo del deporte. Por lo tanto, mi mensaje de hoy es el ánimo a todas las niñas y jóvenes a seguir practicando actividad física y actividad deportiva de forma regular. El TSD tiene un propósito fundamental, que todos los ciudadanos accedan al deporte. Que es una forma también de desarrollar nuestra dignidad como personas. El Tour Universo Mujer es deporte, es inclusión. Y Sara, además, también es solidaridad. Así es. Y el toque solidario de este fin de semana lo pone la carrera Toledo en Forma por la Igualdad. Donde todo lo recaudado ha ido destinado a la asociación Apacama. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Y aportar ese granito de arena tan importante en la carrera por la igualdad. El Tour Universo Mujer es la cuarta quinta ciudad que estoy. Y es increíble porque es una jornada deportiva. Hacemos comunidad, conocemos gente. Nos esperamos a todos. Me parece una actividad muy importante para dar visibilidad a unos deportes que a lo mejor, lo que decía antes, que la gente no ha conocido porque son más minoritarios. Y me gusta porque hay muchos niños pequeños que lo están pudiendo conocer. Toledo, muchísimas gracias por acoger a este Tour Universo Mujer y regalarnos este fin de semana de deporte y diversión. Pero os tengo que recordar, turistas, esto no se acaba aquí porque el 15 y 16 de junio tenéis el Tour Universo Mujer, nada más y nada menos que en Plaza de España, el último Tour antes de los Juegos Olímpicos. ¡Os esperamos! ¡Ahí os esperamos!